La verdad que por sorpresa, por lo que uno está viendo en el fútbol, por la edad que tiene, pero muy contento, muy feliz, creo que es un mérito al trabajo que también uno viene haciendo hace un largo tiempo ya, hemos estado posicionándonos en cosas importantes, peleando, y bueno, independiente que uno no esté pensando en lo que puede hacer, a lo mejor la selección creo que hacer las cosas bien tiene premios como el poder, una citación, así que muy contento por eso y ilusionado también con lo que va a venir. Creo que una de las cosas del por qué estar en la selección es un buen arranque también en este torneo, en lo personal, en lo grupal, eso se debe a mis compañeros, a la institución, se debe al cuerpo técnico que me han dado todas las armas para poder desarrollarme en mi materia profesional de la mejor manera posible y eso conlleva a lo mejor situaciones como la que se están viviendo hoy, así que muy contento por eso y ojalá Dios quiera poder dejar el nombre de esta institución lo más alto posible. No, feliz, la verdad que me sorprendió porque estaba durmiendo la siesta y me llama Pablo Galandria y lo primero que me hice, acaso supe la noticia y yo me empecé a desesperar, a enojar porque me empecé a poner mal y cómo porque no sabía qué estaba pasando, entonces ahí me dice que no, que quería entonces darte la noticia y que le llamaba a la selección a microcir con ruedas, así que muy contento, como te dije ahí mismo estaba muy solo yo y bueno, después junté a mi señora, a mi hija en la habitación y les comenté de la noticia, así que también todos felices, mis padres, mi hermano, así que muy contento. Con bastante alegría estaba justo compartiendo con mi familia, entonces fue un momento bastante grato para mí, con bastante orgullo representar nuevamente a la selección, así que con muchas ganas. Es muy lindo, es muy lindo porque el fútbol es tan impredecible que hace un año atrás uno nunca lo iba a pensar de poder representar a una selección y más estar cerca de poder estar en una eliminatoria, poder estar en una Copa América, es un sueño de cualquier niño y creo que hace un año, dos años atrás no estaba ni siquiera en mi mente, así que es algo muy emocionante y muy grato de vivir.